Tenemos que presentarles... Sí, yo tengo un amigo, bien chulo. ¡Hola! ¡Chao! Tengo que hablar con ustedes. ¿Con nosotras? No somos tus amigas. Ándalo con tu amiga la guachafita de Grace. Es sobre Nicolás. Está bien, habla. Pero tienes dos segundos nada más. Bueno. ¡Hay otra guachafita que está persiguiendo a Nicolás y no sé qué hace por qué Grace no me quiere escuchar! Lo dijo en dos segundos exactos. No entendí nada. ¡Qué tonta eres! Lo dije en sentido figurado. Habla lento. ¡Hay otra guachafita! Oye, mira, si te vas a burlar de nosotras, pobre de ti. A quien tienen que hacerle... es a la nueva guachafita. ¿Hay otra? ¿Qué? Claro que hay otra. Grace ya fue. Bueno, no. Grace no fue. Ella no es ninguna guachafita. Pero su nueve hermanas... ¡Se está multiplicando! Grace tiene una hermana. Medio hermana. Hija de una trampa de su papá. ¿Una trampa? Ay, pero qué gente esa. Ay, amigas, si son en provincia. Sí, claro. Eso, eso no importa. La cosa es que esta chica se está metiendo con Nicolás. ¿Qué? Ah, no. Vamos a ir a hacerle el pareja ahorita mismo. ¡Ay, qué gusto, de Nico! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Este, este, este! Un momentito. Venga, venga, venga. ¿Qué pasa si es una trampa? ¡Ay, claro que es su trampa! ¡Mía! No, no me refiero a eso. Ah, bueno. Digo que me parece muy sospechoso que justamente viene la amiga de Grace a pedirnos ayuda a nosotras. Ah, y si es un truco. A ver, ¿y qué ganaría yo con eso? A ver, espérame un poquito. No, no, no. ¿Qué voy a hacer? Ay, no sé, Grace. No ganaría nada porque yo no entiendo nada. Ya, ya, ya. Vamos. Está bien. Te creemos. Tenemos que salvar a Nicolás de todas las huachafitas del mundo. Vamos, chicas. Vamos. Por si acaso se llama Shirley. ¿Shirley? Y la puedes encontrar en la parroquia. Todo esto es muy sospechoso. Vamos. Qué lindas rosas, padre. Gracias, gracias. El señor despliega belleza en toda su creación. Así como ustedes en la flor de su juventud. ¿Es cierto que tiene una huachafita en la iglesia? ¿Qué? Supimos que acogió a esa pobre familia que vino de Ica. Ah, sí. Los pachas. Sí, ellos. Ah, es cierto que hay una tal Sheila como de nuestra edad. Shirley, sí. Y tiene 20 años. Ay, debe estar muy sola la pobre. Sí. Venimos a ofrecerle nuestra amistad y a darle la bienvenida. Ay, vaya, vaya, vaya. Veo que no solo son bellas por fuera, sino también tienen un alma pura. Voy a llamar a Shirley. Se va a poner muy contenta. ¿Me cuidas mis rosas, por favor? Sí, claro. Ay, estúpida, Flor. Así que tú eres la famosa... Sheila. Me llamo Shirley. ¿Y ustedes son? Alejandra. Mía. Alejandro. Digo, Adriana. Son muy simpáticas al venir a verme. La verdad es que necesito tener amigas y no conozco a nadie en Lima. Tomen. Una para cada una. Están bien ricas. ¿Qué es esto? Están lloviendo chocotejas. ¿No les gusta? Lo que no nos gusta es que te metas con Nicolás. Aléjate de él, ¿entendiste? O te la verás con nosotras. Pero yo, yo pensé que... No, tú no pienses. Tú eres una huachafita y no tienes derecho a estar aquí. Mira, esas huecas se van a encargar a tu rival. Ay, Shirley no es mi rival. Ya, como quieras. Pero créeme que después de esto no se le va a ocurrir volver a mirar a Nicolás. ¿Qué tal mi plan? Ay, Margarita, estás loca. Pero tienes razón. ¡Huachafa fea! ¡Huachafa! ¡No, porre! ¿Y eso se les roba? ¡Qué feo le tiene ese gancho! ¡Qué feo! ¡Mira esa pala! ¡Pobre huachafa! ¡Ay, cómo llora! ¡Huachafa! ¡Reírse! ¡No, porreírse! ¡No, porreírse! ¡Ah, porreírse! ¡No, porreírse! ¡No, porreírse! ¡No, porreírse!